¡Suscríbete al canal! 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 Oh no, estas las de estas. Oh, las de estas las están dejando. Vamos a ir por sus armas, los vatos. Allá está, mira. Le voy. No, no ando. Por ahí están esos. Movimiento. Marqué la estación médica. Ok, ok. UAV enemigo activo. No, no, no. 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 Viste, checho, como era PIA uno, checho. Viste como era PIA uno. Ahora mira este hijo de puta. ¿Dónde está? Ahora mira este hijo de puta, checho. Así a la PIA uno, mira, checho. Marcando el punto. No, no. Tengo para revirte. Tengo para revirte. Tengo para revirte, gordo. Tengo para revirte. Disculpame, gordo. Checho, viste como se juega, checho. Quiero que me digas y no soy uno de los duros, yo. Me la vivo esta mierda. Me la vivo esta mierda. o no no por dios de puta chesho ¡Suscríbete al canal! 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 ... déjame decirte chencho que esta partida está llena de tramposos no sé lo que te digo perro, esta perra es ahorita terminó la diversión, preparémonos para el despliegue el pan apacho la mera pija la mera tonta la esquina va a tirar la esquina va a tirar la esquina va a tirar contrato de recompensa identificado entrega de efectivo en camino aseguremos la carga contrato de recompensa identificado que es linda, arma viral pón elementos, pón elementos contrato de recompensa confirmado deseamos con Toño Vaca que es linda la esquina va a matar el gato la esquina va a matar sonido no,ott es que esta resaltado se entiende es que ya es que la la esquina va a causar La Fildy La Fildy Uy, ya puedo con él y la verdad es que no me he tirado ¿Con qué? ¿Qué para allá con vos entonces? Lo voy a agarrar Voy arriba, viste, gordo Cazar o ser cazado, ¿quién será? Yo la agarré, pana Vuela, hay que comprar las armas Viene una, viene una, otra vez Hostiles entrando al área ¿Dónde está? Acá está, lo escucho Sí, aquí lo está, lo escucho Está arriba de nosotros Encontraron una bomba Nebula 5, atentos ¿Dónde está el perro? Está abajo Lo doblo Se quiso ahí a hacer la pérdida de pantalla No sabes más, es que yo estoy entrenado para eso Allá, allá está eso, eso, eso Allá hay que comprar a Jimón Argumento hallado en el camino El gas está muy cerca Estamos en la zona segura Esto va a que no sea loteado Caí uno acá arriba, panga, caí uno acá arriba ¿A dónde? A ver, te marqué arriba ¿Lo viste? Sí, 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 lo medí, caí ahí, ahí está Granada lanzada No lo veo, gordo Es que no tengo ni radar, yo ¡Ataque de racismo! ¡Oh, sí, ya nos vieron! ¡Él es! ¡Él es! ¿Dónde está nuestra caja? Ahí cayó el perro Con cuidado, gordo ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿dónde estás? rastriando un hostil sí, ya lo vi ahí mismo, sigue me estás viendo fija rastriando un hostil ¿dónde estás, gordo? está por abajo ahora rastriando un hostil arriba de mí está arriba de mí está, gordo 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 rastriando un hostil gordo, aquí está arriba de mí está Hay uno, hay uno que está sin placa, ahí arriba Arriba de los, donde están las armas de los otros Gas aproximándose, marcando nueva zona segura Ahí Ahí están, ve Me alcanzamos Me tomo, ahí viene por la otra, 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 ahí viene por la acá, para acá arriba va a subir Voy a plaquear Eso es, estoy recuperada Tengo una al piso Yo tengo Muerto Muere que se ha revivido de loco Sí hombre, yo sé, yo sé que vos lo mataste, yo dije que me iba a matar él, te juro que yo he jurado que me iba a matar él, gordo hay que meternos Vamos a la zona segura Vamos a la zona segura Le voy a matar el ataque aérea, aguanta, gordo Eso es, estoy recuperado Vamos hermanos, al clavo, 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 gordo El enemigo sigue con vida, repito, sigue con vida Metete, gordo, apurate, 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 metete, metete Dale, dale, dale Mártelo, Marte, Marte, ¿dónde vas a caer? Acá, 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 acá Por aquí Arriba gente, frente a mí Gordo, eh, gordo Uy Que guía, lo maté a los dos A uno, pero lo maté Bien, otro helicóptero, escucho Si, 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 yo sé Gordo, acuérdate, aquel que me estaba haciendo pies, ahí a ver Allá En movimiento Puta, como lo maté a los pies, maco, ando, ando bien, macé Mira, el helicóptero, mira, acá, y me tumba, acá, eh Si, bueno, yo miré que iba atrás de usted Veníte, veníte, vamos a esperar a aquel hijo de puta que nos está esperando allá No era el hotel, no, pana, era el hotel No, ese es otro, el que nos está esperando allá es otro, allá, ve Reubicándome No lo veo, hijo Vamos, hay que meternos acá En movimiento Aguas con la gente que venga arriba, ¿viste, gordo? Si, atrás de nosotros arriba, tenemos gente por aquí, gente, palo Marcando el punto de reunión No veo nada, gordo, veníte Veníte, veníte, veníte para acá, veníte para acá No, hacia ese tirador Uy, mire, mire, ya me vieron, ya ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a atrás? De ahí, no, de ahí arriba, donde le marqué, de ahí arriba Oh, ya lo vi Suele bien Hostiles entrando al área Acá, adelante, aquí, aquí, adelante, vieron Puta, me tumbó, hijo de perra, aquí está atrás de la tierra Mira, aquí está atrás de la tierra Te lo voy a marcar a ver después, aguanta Aquí está, mira Ahí está, ahí te lo marqué Aguántame, aguántame, aguántame Aquí está Objetivo, aquí Hijo de puta ese, man No, es que te maten, gordo Uy, ya te quebraron Pronto será tu turno, soldado Sí, no, está más perro, ahí, es que ahí Es que teníamos la contra porque estábamos subiendo, ¿me entiendes? Yo, más venían de ahí arriba Sí, pana Pero, qué bien, estamos jugando, ¿verdad? En esta pelea volverás al combate Mira, ahorita estoy perdiendo la del Ghoulan, a ver si ya me quita Demuestra que aún puedes luchar No, 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 no Te dieron una paliza Regresa a la paliza Sí, la estoy perdiendo Tu equipo puede recuperarte si tiene el defensa No, la gano Si, por fracaso es un buen maestro Nos mejora Nos reventaron Eh, qué montón de hackers, queridos Sí, pero ahorita se han revuelto los hijos de puta, locos No, dejo que me mataron a mí, no, hacker, más Pero es que ellos tenían la ventaja Sí, por favor, ahí Sí, por favor, ahí Sí, por favor, ahí Sí, por favor, ahí Revisemos equipamiento y armas, nos iremos pronto. Se nos están viendo la bruja para generar que hay cupo. ¿Se valimos? No, 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 no. Estoy escondiendo la muerte. ¿Quién me quedó afuera? El Goku se fue. ¿Y eso? A ver, no sé, dímelo tú, es tu novio. No, no es tu novio. No, no está Goku, ¿no? No está. A mi, a mi, a mi bruja me dijo démosle, démosle. Dije la bruja, este, chencho, me la están mandando ya. ¿A qué hora están libres? Dije, bueno, vamos pues. Ahora, algo les digo desde ahorita, les voy a decir algo desde ahorita. Al gordo, por ahorita, por ahorita, al gordo, no quiero que absolutamente nadie, o sea, tienen rotundamente prohibido decirle algo. Prohibido. Totalmente. Correcto. Totalmente. Gracias. El gordo. Voy a decir algo, Chomin, que te vas a reír, ¿verdad? Y, pues, la bruja igual. Creo que se va a reír, pero me vale pija, es porque yo lo estoy viendo. Pero desde ahorita les digo, el gordo ahorita nos va a sorprender, y ustedes me van a decir de aquí adelante a ver qué pedo. Ah, saco. Sí. Loco, anda a un nivel de que su reputisima madre madre. Si yo me hago 6 kills, ahorita, nadie, ahorita con el gordo no las movimos haciendo menos de 6 kills, ¿verdad, gordo? Bueno, ahorita vamos a ver en esta lobby, a ver cómo va. Vamos a ver, vamos a ver en esta lobby, lo único que te digo es que el gordo ahorita, a mí, a mí, en los personal, a mí, me anda gustando como anda jugando, en los personal, a mí, ahorita me anda gustando. Gracias, gracias, Fana, gracias. No, no, es que la verdad, mira la bruja, en ninguna partida matamos menos de 5 entre los dos. Así, los dos jugando, matamos 6 y 6, 5 y 5, que game 8, no, para qué. Anda ácido. No, esta lobby de...